Gracias. 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 Carolina-san. Igual déjate cambio la centena. No, no. No, no. Este es... Nana-hiaku. Hiaku. 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 Nana. Haizo. Nana-hiaku-nana. Ya, yi desne. Sugiwa Mayra-san ¿Qué número es? Ya sé tu voz Te lo voy a cambiar porque está muy fácil ¿Cómo? Sensei, pero ya lo dije Muy chido A ver Kyu Hyaku Hachi Ay, cantantes Facilísimo Hyukia Hachi Arigatou Semas Juan Paboru San Nanban Es normal Es cuatro Es normal Ok Yon Hyaku San Yu Hachi Hay solos Yon Hyaku San Yu Hachi Y acuérdense que el cuatrocientos siempre va a ser Yon Hyaku Yon Hyaku No se puede decir Shi Hyaku Y el setecientos Pero disculpen a mi perro Y el siete Siempre va a ser Nana Hyaku Y nunca va a ser Shi Shi Hyaku Hi 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 Y con los meses Te queda como Shigatsu O también puede ser Yongatsu Tampoco Esos siempre son al revés Esos siempre van con Shi Shi No puedes decir Yongatsu Y también Shi Shi Gatsu No puedes decir Nana Gatsu Esos son al revés Ok Por eso les decía Cuando hablamos de números Contando De un al cien No hay diferencia Puedes usar Shi Shi O Nana Yon O Shi Pero para otras cosas Como los meses Como las antenas Siempre va a ser Muy específico O usas uno O usas el otro O usas los de Shi O usas los que no tienen Shi Hi Hi Y hay que irse lo aprendiendo Ok Good Dan Soy wa Ferunanda Puedes hablar Ana Tawa Hanasemaska Ferunanda-san Ok Eddy-san Eddy-san Eddy o Eddy 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 Ok Acuérdate que a ti te digo siempre Elisabeto 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 Edi-san Nanban desu ka Nanban desu ka Sanbyaku Yonyu Go Hi Sanbyaku Yonyu Go I saw this Arigato Emanuele-san Emanuele Nanban desu ka Nanban desu ka Hachi Hi Hyaku Leoku No, no se dice Hachi Hyaku Es irregular El 800 ¿Alguien se acuerda? Hapyaku 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 Hi Hapyaku Roku Yu Roku Yu Hi Hapyaku Roku Yu Y desu ne Soi wa Elisabeto Ok Nanban desu ka Es Anku Go Kiyaku Go Kiyaku Nananayu Kiyaku Go Hyaku Nanayu Kiyaku I desu Soi wa Maritza San Maritza Nanban desu ka Nanban desu ka Nanban desu ka Ok Airee san Es Ropiaku 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 Shijuku Ku Hi Ropiaku Shijuku Ku Kyu Hai desu Diana san Right Nanban desu ka Nanban desu ka No se dice No se dice Ichiyu Solamente Yu Esa si nunca Ichiyaku Si se puede decir Pero es rarísimo Nadie va a decir eso Siempre es Hyaku Pero con el 10 Ahí si nunca se dice Ichiyu Es Yu Ni Hyaku Yu Hai So Maritza Puedes hablar Si aquí estoy Hi Hola Si Si te escuchamos Nanban desu ka Nueve Ay Si me acuerdo Yu Yaku Ni Yu Ropiaku Hay So Desu Kyuhi Akuni Yu Roku Hay So Subarashi Ya pasaron todos O me faltó alguien Keko Desu De a doble participación Ok Todo bien O sea Tenemos que avanzar Con el tema Ok Soshite Desu Hoy vamos a aprender A decir La edad Y con esto Nuestra conversación Se va a hacer Más grande Ya consiguieron Su papel china Para el proyecto Quiero enviarles la foto Y se me olvidó Pero se la voy a enviar Ya La de ustedes Tiene que quedar Más grande Que la grupo anterior Porque ellos Nada más Fue en el primer mes Ah bueno En carga Pues hay servicios De moto Te puedo recomendar A un alumno Que es muy legal Si alguien De aquí en Iguala Un servicio de moto De alguien Que no les sube Ni un peso más Y bueno Vamos a aprender A decir La La edad Ejemplo de La edad De cómo decir La edad La pregunta Es esta Como se podrán Dar cuenta No podemos decir Nani Todo el tiempo Para decir que Los japoneses Son muy específicos Para los números Dicen Nanban Nanban Para los números De teléfono Denguabango Nanban Ahora Para la edad Cuando quieran Preguntar la edad Van a tener que decir Nan Nan Sai Anata Wa Nan Sai Deska Cuál Es Des Tu Bueno En el Sai Está la edad Cuál Es tu edad Anata Wa Nan Sai Deska Esa es la Pregunta Informal Repitan La Primero Anata Wa Nan Sai Deska Anata Wa Nan Sai Deska Formal Sumimasen A ver Díganme Ustedes Que dice Aquí Oikutsu Deska Hai So Des Mayra San Oikutsu Deska Esa es la Manera formal De preguntar La edad La cual Es poco Común Es solamente Cuando hablas Con alguien Con mucha Un grado De jerarquía Muy alto Sumimasen Oikutsu Deska Muy chido Sumimasen Oikutsu Deska Mina San Y los Demás Sumimasen Oikutsu Deska Oikutsu Deska Todo Junto No No Separen Oikutsu Deska No Oikutsu Deska Sumimasen Oikutsu Deska Oikutsu Deska De nuevo Las Dos Anata Wa Nan Sai Deska Anata Anata Wan Sai Deska Anata Wan An Sai Deska Sumimasen Oikutsu Deska Sumimasen Oikutsu Deska Hay So Des Recuerden Las dos Son Que edad Tienes Esta Es informal Y esta Es la Formal La más Usual Va a ser Anata Wan An Sai Deska Como se Responde Lo puedes Leer Enrique Enrique San Este Si Profe Es Wa Wa Watashi Watashi Wa Si Si ¿Verdad? Es Watashi Wa El Si ¿Cómo Era Profe? Cuando Tenía Es Ni Ni ¿Qué? A ver Chicos ¿Cómo Se Lee Ni Eh No No Alcanzó A verla Se ve Muy Se ve Un poco Borroso No Se Por Mi Internet Es Así Ni You aquí te la escribí no la veo roco ni yuroco ni yuroco no alcanzo a ver el que está después del si pero ya te dijeron que esto es ni yuroco ya nada más falta esto último ni yuroco es es que si se ve borroso arigato gozaimasu watashi wa ni yuroco saides que creen que está diciendo que tiene 26 años de edad así es watashi wa hablando de mí ni yuroco es 26 saides tengo 26 años ni yuroco saides hi ok se entiende como se contesta ya hi muy bien bueno vamos a aprender los contadores de la edad porque no es tan sencillo como parece ya saben que así como las centenas hay excepciones si quiero decir la edad de alguien más aquí está me falta esto yo diría nombre san no sé eh juan pavoru san wa 22 saides como digo 22 ni yuroco ni yuroco ni yuroco ni yuroco ni yuroco a todo junto wakari masu ka ahí es y y entonces esta última es para tercera persona verdad o sea para hablar de alguien más hay ahí pueden por nombre de ser de quien sea en vez de watashi va a ir el nombre karina san wa ni yuyi saides karina karina san wa san yuyi saides hay gracias ah arigato do itashimashita arigato jajaja hoy vamos a aprender los contadores ahora porque no todos son como el 22 y el 26 tan bonitos que no se modifican son los números aquí están los contadores ok contador de edad en japonés siempre vamos a tener contador distinto para todos ellos con los números se volvieron locos para decir que alguien tiene un año no se dice yisai yisai sino yisai yisai hay una pequeña tzu si se dan cuenta hay una pequeña tzuai y esa tzu me duplica el siguiente sonido entonces no se pronuncia yisai sino yisai con doble s yisai si yo tuviera un año diría bueno un niño de año no habla pero hipotéticamente no eh watashi wa yisai des yisai des yisai des con doble s hay pero ese se puede usar por ejemplo cuando este cuando no sé alguien llega a trabajar en un lugar nuevo y le preguntan cuántos años tiene trabajando ahí en ese lugar y puede decir eso no estoy seguro muy buena pregunta tengo tres años aquí te la debo para un ratito ahorita que les pongo ejercicio no me acuerdo si puedo usarlo nada más para la edad o para cualquier tipo de años yo supongo que nada más para la edad porque los contadores son muy específicos pero ahorita lo busco ya bueno dos es regular nisai watashi wa nisai des tres tres también sansai sansai cuatro es regular yonsai yonsai no pueden decir shisai aquí otra vez los contadores son no son modificables no pueden decir shisai siempre va a ser yonsai recuerden que es porque el shi está asociado a la muerte gozai cinco años es regular rokusai es regular nanasai no puedo decir shichisai para los contadores de edad este es de mala suerte siempre es nanasai el ocho otra vez es irregular no se dice hachisai hachisai no es correcto se dice hachisai lo mismo lo mismo tenemos una pequeña tzu hachisai si yo tuviera ocho diría watashi wa hachisai des hachisai des hachisai des el nueve es regular kyusai aquí no puedo usar ku esta es la única manera de decir nueve años kyusai el diez el diez es irregular también como se dice yusai 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 con doble s yusai yusai watashi wa yusai des hi 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 ok y ya saben la pregunta es nanasai para que edad tienes watashi wa nanasai desu ka karen san wa nanasai desu ka los que tienen color naranja son extraños son irregulares isai hasai yusai yusai hay otro irregular el veinte nada más para decir veinte años se dice de una forma especial hatachi hatachi si tienen veinte años esta es completamente irregular tienen que decir watashi wa hatashi hatashi des hatashi no lleva sai lo incluye lo incluye en el kanji con el cual este se representa el número el número veinte de edad hatashi hatashi no existe ni yusai des no se puede hatashi hatashi des ese si no lleva sai hi 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 ok y que pasa y que pasa con los demás pues los pueden hacer con estos mismos diez o diez se dice yusai once como creen que diría tengo once años yunica once yuichisai yue recuerdan los irregulares yuizai yuizai hay watashi wa yuizai des yuizai des todos los que lleven uno ocho y las centenas van a terminar con esta terminación yusai 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 y los demás son regulares hi hi si tengo veintitrés años diré watashi wa ni yuizai ni yuizai hatashi no solamente veinte veinte cerrado va a ser hatashi solamente veinte cerrado pero ya veintiuno veintidós del veintinueve son con la estructura de los contadores entonces sería ni yuizai hi watashi wa ni yuizai y si alguien tiene ciento veinte años yaku hatashi ahí sí utilizarías el hatashi sí para veinte cerrado nada más ok yaku hatashi sin el sai hi ok le voy a le voy preguntando uno a cada uno a ver eddy aquí te escribo la edad que tienes tienes treinta y cuatro entonces dime tu edad sanju con toda la estructura watashi wa watashi wa sanju yuizai 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 déjenme escribo por ahí el ejemplo en el chat watashi wa ahí está el ejemplo en el chat en el espacio va el número todos los todos llevan sai que sería años o edad menos hatashi con veinte cerrado no le ponen sai wakari maska wakari mas ok juan manuel san nansai desu ka watashi wa jonju o sai desu yonju go say desu hay enrique san watashi wa ni yuhashi san sai desu niyu es sesenta sesenta y dos ah es eh niu eh no niyu es veinte veintiocho ajá si veintiocho pero ah pero es el número que te estoy escribiendo aquí sesenta y dos ah ya yo pensaba que me estaba preguntando este mi edad la edad sesenta y dos ajá ah entonces es roku yu ni ni sai falta algo mas des perdón des el verbo watashi wa roku yu ni sai desu hi ah arejandro san watashi wa watashi wa san yu san say des haizo san yu san say des mayra san watashi wa se dice nana o shichi shichi yu nana aquí están aquí vas a usar siempre yon y nana ok entonces ya watashi wa nana yu isai des haizo des nana yu isai des hi ah marisan puedes hablar no me acuerdo hi creo nana sai desu 84 hi ah um y fachii y ahora tienen esta pequeña conversación que transcribir en equipo y también ya la la pueden entender por completo a excepción de la última frase que ahorita se las voy a dar si ya deberían de poder entender esto por completo solamente esto último no lo hemos visto lo leemos juntos que dice la última frase de despedida es una manera de despedirse también que significa cuídate para cuando se despidan hi hi ok entonces los envío a los rooms para que hagan transcripción y traducción de esta conversación hay katakana no lo hemos acabado pero ya ustedes distinguen katakana ¿no? entonces pues con su tablita hay que tratar de interpretar los nombres los nombres que están creo que nada más es uno y uno un par de países que los países ya los vimos ok entonces quiero la transcripción hi 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 organícense para que alguien me lo envíe en pdf ok bueno habíamos visto hasta la fila de haji fiujeho hi hi muy bien vamos a ver la de la m entonces ma mi mu me mo y ahorita vemos si nos da tiempo de ver rari rurero esta fila es un poquito fácil de confundir ma perdón está al revés ma mi mu también está al revés a ver espérense creo que las agarré al revés es que ma y mu creo que presentó primero mu como ma era mu ay so si ya está ya está es que son la misma pero girada nada más ahora sí que está ma mi mu me me mo ma mi mu me mo comenzamos con ma a trazar ma a ver les pregunta hay alguien en el chat que ya no sabe no sabe quién era su equipo perdón que no hay problema comenzamos con ma ma tiene solamente dos trazos es como una v al revés con una con una tilde con una un trazo semi diagonal ok y ma es así entonces ichi una v viendo hacia el noroeste y ni hacen este trazo en una de sus puntas no y si y ni y 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 ¿Qué pasó chicos? No saben ni quién era su equipo Es que estábamos ocupados Ya ven Por no prender la cámara No se conocen Dos líneas de ma A teacher le enviamos el pdf o Sí envíale al grupo por favor Al grupo ok Muy bien Vamos con mi Creo que si era Juan Manuel de mi equipo Mi es muy sencillo Son tres trazos De arriba hacia abajo Y chiní san 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 Obviamente este Este Esta cana se ve muy bonita Con tinta ¿Quién le trae computadora? Mi Mi Es de arriba Es de arriba hacia abajo Aunque no lo parezca Porque en trazo de tinta Tal pareciera que Que fuese al revés De aquí hacia acá Pero no Es de aquí a acá Ichi Mi San Ichi Mi San Hi Hi Ichi Mi 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 Gracias. ¿Owarimashó? 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 ¿Y en el chat de mensajes? ¿Es que me acabas de decir? ¿Habas de mandar una información de que los exámenes de certificación ya se cancelaron otra vez? ¿Ya estaban abiertos a partir de septiembre y ya los volvieron a cancelar? ¿Hasta cuándo va a acabar esto? Ya nos van a volver a enclaustrar otra vez. No, ya quiero salir. Sí, yo también. Ya me ha contado mis playitas para el regreso a aquellas presencial, pero creo que no las voy a ocupar. Ok. Mu. Mu. Se parece mucho a más si se dan cuenta. Cuando ya lo analizaron, nada más es como si hubieran volteado la cana. ¡Ay! Pero es del otro lado. Te hice una pregunta. Entonces ya no vamos a hacer... Bueno. Bueno, no. Ya qué pregunta. Digo, ya no vamos a hacer la inscripción para esta, ¿verdad? Es que... Lo del formato, vaya. Ok. Sí, no. Nada más me mandarías este... Inglés y alemán. Ok. Mu. Vamos con Mu. Entonces también son solamente dos trazos. Les recuerdo que Ma era así. Ichi, Ni. Mu es al revés. Ahora es Ichi. La V apunta hacia el... Hacia abajo. Y Ni. Y el segundo trazo va del lado derecho también, pero en la parte de arriba. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Un poquito más curva. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Esta es Ma, eh. La pongo aquí para que las aprendan a diferenciar. Ay. Mu. Si se dan cuenta, este trazo de tinta lo hicieron como en tres. Por eso les queda este trazo saliendo. Lo hicieron como en tres. Así como en Ichi, Ni, San. Más o menos así. En tres trazos. Por eso queda así. Pero cuando lo haces regularmente en letra manuscrita, no te va a quedar esto así. Tan salido. Porque lo hacemos nada más en dos trazos. Hi. Hi. 他們. No. 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 Gracias. Bueno, vamos con me. Me tiene solamente dos trazos. Me es Ichi, trazo diagonal largo y Ni, un trazo a la mitad que lo corta a la mitad, que corta el primero a la mitad. Ichi, semicurvo, Ni. También un poquito semicurvo es Ichi Ni. Ichi, Ni, 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 Ichi, Ni. ¿Hi? A ver si quieren les de ahorita con quién estaban en los equipos ¿Ya se identificaron? Ya, profe, creo que ya Ok Konnichiwa Watashiwa Irubingu Irubingu desu Es Anata no Ama Ama Mama Ama Amaiwa Watashiwa Irubingu desu Obenki desu Mamá desu Anata wa Benki desu Arigato Irubingu desu Irubingu desu Ie America Yindewa Arigazen Mekishko Yindes Anatomo Ok, ya está ahí Ahora en español ¿Qué han dicho? Dile lo mismo Ustedes dos Pero en traducción Empieza Eddie ¿No? Ay, Eddie Konnichiwa Watashiwa Irubingu desu Anata no Namae wa Si es Hola Yo me llamo Irubingu En este caso Creo que es su nombre Profe Ok ¿Cuál es tu nombre? El mío dice Yo soy Alberto ¿Cómo estás? Más o menos ¿Y tú? Estoy bien Gracias Es su nombre también Aruberto Aruberto San Aruberto San Anata wa America Yindeska ¿Tú eres Americano? Dice No No soy Americano Soy Mexicano ¿Y tú? Ok Arigato Hay más Muy bien Subarashi Ahí van Ya leyendo Dos más Dos voluntarios Por favor Nada más Dos ¿En dónde Nos quedamos? Ahí Sí Sí aquí Aquí donde Donde vamos Ya leímos Hasta aquí ¿No hay voluntarios? Yo Ok Enrique Enrique San ¿Alguien más Que lo acompañe? Watashi Y Diana Ok Diana San Muy bien Enrique Tú eres A Y Diana B Primero lo leen En japonés Enrique Sí Es Hay Es Watashi Wa Ma Me Mekishko Kindes Aruberuto San Es Es Se lee como Wa O es Wa Se lee como Wa Es partícula Ay Aruberuto San Wa Eh Wana Wanan 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 Wansai Desuka Ay Diana Hatachi 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 Desu Hatachi Lo que sigue Anata 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 Enrique Es Ni 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 Yu Kiu Say Say Diana Diana Y Y Y Y Anata Wa Ute No Gakusei De Wari Masen Ute No La Taksei De Wari Masen Ute No Sensei Desu Anata Wa Sensei No Sensei Desu Anata Wa Diana Watashi Watashi Frase De Sayonara Enrique Esa Se me olvidó Profe Cómo era la frase Ah pero se pone que lo puedes leer Tanjiragana Bueno Es este Kiu 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 Hai No esa no es ha Ja, es así Cierto Kiu 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 Ok, todos me ayudan para terminar rápido en español, hi, watashi wa mekishkojin desu. Si, soy mexicano. Aruberto san wa nansai desu ka? Aruberto, ¿cuántos años tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Hatachi desu. ¿A nata wa? Veinte. Tengo veinte años. ¿Y tú? Acuérdense que a veinte no le pongo sai. Contesta, ni yu, ni yu kyu sai desu. Tengo veintinueve años. Ya lo tengo que cambiar, ya es sanju. Sanju zai desu. Y... ¿A nata wa? Ute no ga kse desu ka? Ah, eres estudiante de la UTE. ¿Y cuando dice i? Bien. Bien, exacto. Bien o bueno es i. Bien. Es como moletilla aquí, como un whale del inglés. Ya. ¿Eres estudiante de la UTE? Contesta, i e. Ute no ga kse desu wa arimasen. No. No soy estudiante. ¿De la UTE? De la UTE. Ute no sense eres. Soy maestro de la UTE. Sí. Anécdota real. Ja 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 ja. De varias ocasiones. Anatta wa. Y tu. Watashi wa Gakse desu. Sayo Nara. Ya sé. Adiós. 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 Bien, frío. Chios que te. muy sexy ok, good muy bien, ¿sí la tradujeron completamente? hi ¿qué se siente entender ya cada vez más grande la conversación sus diálogos ya nada más que acepten a Cancino para irnos a Japón exacto, ¿verdad? ya, ya pueden nos falta nos falta, a ver si no, no alcanzaste vacuna, Mari